Siempre se dice, siempre se dice que sólo con carisma se conquistan países, que sólo con belleza se arrancan suspiros, que sólo las mejores voces logran el éxito. Están equivocados. A todo eso, también hay que ponerle corazón. Esta es, la única forma que el ser humano tiene para transmitir lo que siente. Este es el único órgano capaz de tocar el alma. Esto es lo que mueve al mundo. Este es su sello. Las principales cadenas de televisión de habla hispana en todo el mundo le han abierto las puertas. Dos películas, diez telenovelas y cuatro discos hacen de su trayectoria una de las más respetadas en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Cantante, actriz, conductora y modelo. Hoy, 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 hoy. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, para hacer vibrar tu corazón. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Talento, sensualidad, proyección y fuerza musical. Hoy, 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 hoy. A partir de ahora, cerca de ti, el bombón asesino. El bombón asesino. ¡Suscríbete!